¿Cómo están varones y varonas? Dios les bendiga, les habla el Varón de Fuego. Bienvenidos a este Tiempo en la Palabra. Vamos a leer la Palabra del Señor aquí en Mateo 24, versículo 25. Dice así, Ya os lo he dicho antes. Ya se los he dicho antes. Amén. El contexto de este pasaje está inscrito ahí en Mateo 24, pero donde el Señor Jesús habla sobre las señales de su segunda venida. Entre las señales, Él menciona señales en el cielo y en la tierra, apostasía, falsos profetas e inmoralidad, entre otros. Amén. Ese es el contexto de este pasaje. Ahora, hermanos, varones y varonas, dice que ya nos había dicho antes. Yo creo que usted piense un poco en esa expresión del Señor Jesucristo. Ya, ya, ya les dije antes. Ya les dije antes que esto iba a pasar. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Pedro, hermanos, negaría al Señor Jesucristo tres veces. Y dice la Palabra de Dios que el Señor Jesús le había dicho antes. Amén. Antes le había dicho que pasaría aquella noche tan agónica donde Él negaría a su Señor, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Amén. El Señor nos ha dicho antes que vamos a pasar aflicciones. Él ya te había dicho antes que tomar la cruz implica negarse a uno mismo. Él te había dicho antes que la familia te iba a despreciar. Él te había dicho antes que las cosas iban a andar un poco difíciles. Te lo había dicho antes. Amén. Entonces tú estás hoy en ese cumplimiento de la Palabra del Señor. Amén. Hermanos, nuestra redención está a las puertas. Aguante ahí donde usted está. La Biblia dice que Cristo viene. Que Cristo viene prontamente desde ese cielo azul. El Señor irrumpirá con voz de mando y con trompeta de Dios. Aguante ahí. Aguante ahí. Amén. El Señor ya te lo había dicho antes, hermano. Aguanta ahí. Pronto, pronto viene nuestro Señor. Amén. Padre fiel, gracias por tu Palabra. Gracias por este tiempo en tu Palabra. Siempre estás hablándonos. Siempre estás mostrándonos las cosas, Señor. Le damos gracias. Perdona todo pecado en nosotros. Perdona toda falta en nosotros, Padre. Y recibenos, Señor. Perdona a mis hermanos que están escuchando. Límpiales, Señor, de toda maldad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.